Estamos en Fray Luis Beltrán y vamos a hablar con una diseñadora y una historia de vida muy interesante que no solo la involucra a ella, sino que involucra a otra mujer, a Jessica, de 22 años. Pero ella se llama Noelia González, tiene 42 años, como decía, ella es diseñadora de modas, pero lo utiliza como terapia. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, desde hace 7 años se le diagnosticó Parkinson y ella lo que cuenta es que lo utiliza como terapia esto de la moda, ¿no? Gracias por atendermas. Gracias a ustedes por venir. Sí, es cierto lo que vos contás, hace 7 años me diagnosticaron y bueno, a raíz de eso empecé a superar etapas y bueno, la enfermedad trae muchas cosas, síntomas, por ejemplo, de insomnio y yo deambulo toda la noche, duermo 4 horas por día casi. Así que bueno, quería administrar ese tiempo y me encanta hacer de todo desde chica, así que bueno, empecé con el tema de la moda y los accesorios también. ¿Empezaste ahora, hace unos años, cuando se te diagnosticó Parkinson o siempre te había gustado el diseño, la moda? En realidad siempre me gustó, siempre estuve haciendo, pintando, pero bueno, ahora se agudizó más las ganas, porque ya te digo, para administrar el tiempo de las horas que estaba deambulando en mi casa, o sea, limpiar sobre lo limpio no daba. Y bueno, empecé a cortar telas y a ver qué pasaba, siempre tuve máquina de coser, así que bueno, ahí salió todo. Bien, ¿y cómo te vincula la historia con Jessica? Jessica es una joven de 22 años que ha sufrido una triple amputación porque tuvo un accidente con un tren, un tren la chocó cuando ella tenía 19 y perdió, bueno, sus piernas y sus... Terrible, sí, la historia de Jessy es superadora aparte, muy jovencita, tenía 19 años cuando tuvo el accidente y bueno, ella estuvo en coma mucho tiempo, casi muere, y bueno, cuando despierta le dan la noticia de que le tuvieron que amputar las dos piernas y el brazo derecho. Así que bueno, yo me enteré de la historia de Jessica por Juan Ignacio, que la hizo pública en una historia del Instagram de él y bueno, y me comuniqué con ella, ofreciéndole el trabajo de modelo, porque, o sea, quería incluirla en algo que tenga que ver con la moda y no dudó en decirme que sí, y quedó entre nosotras. Bueno, y después esto fue trascendiendo más público. Contanos un poco, bueno, cómo fue esta producción, qué hiciste para Jessica. Y para Jessy, o sea, hice ropa que me pongo yo, me la medí yo, se la mandé a la foto a ella y a ella le encantó y me dijo, sí, ¿por qué no? Y bueno, y así estamos, no nos podemos juntar por el tema de la pandemia, pero estamos trabajando así, yo le hago envío de la ropa, ella le saca fotos del novio, es un fotógrafo profesional, dice ella, y bueno, y nos manejamos así, estamos trabajando con una productora de Rosario, Utopía Producciones, que son unos genios que con todo el amor del mundo se ofrecieron para la campaña, así que ellos editan las fotos, arman el video, que todavía no se puede mostrar, ya lo vamos a lanzar los primeros días de diciembre. Bueno, y en esta historia, donde estás Jessica, estás vos diseñando, llega también Graciela Borges, una actriz súper, claro, súper conocida, famosa, que se contacta con Jessica para ayudarla y también entra en sus vidas. Gracias. Sí, la verdad que no lo puedo creer, aparte no dudó en comunicarse conmigo agradeciéndome lo que hacía por Jessy, le digo, Graciela, no tengo ni idea de lo que es para mí, que vos me mandes un audio agradeciéndome, más importante lo que hiciste vos, que te acercaste a ella, no, me dice, yo te agradezco un montón, o sea, es algo de gracias, porque Jessy se tuvo que cruzar en mi camino, porque yo estoy aprendiendo mucho de ella, y Graciela dice lo mismo, o sea, es un ser de luz que nos vino a ayudar a todos, así que bueno, esto es un, es una cadena de favores, pero para mostrarle a la gente que todos podemos participar en todo, en un trabajo, ser modelo, aprender a hacer algo, porque a veces hay mucha gente que está sola, que está padeciendo alguna enfermedad, no Parkinson, otra cosa, y puede hacer algo, puede buscar dentro de ella qué puede hacer. Y te pusiste a pensar, digo, en esto que vos decís, analizás, digo, cómo desde una situación, una condición, en tu caso, el Parkinson, ¿no? Y en el caso de Jessica, la historia tremenda que le ocurre vivir de la amputación, cómo son etapas, son historias de superación personal. Sí, o sea, para mí es normal, o sea, yo voy superando día a día, porque Parkinson es una enfermedad que es degenerativa progresiva y tiene muchas etapas, y no todos los días es lo mismo, no todos los síntomas pasan en los mismos, o sea, la persona que tiene Parkinson como yo, no siente lo mismo. Yo tengo rigidez muscular, me cuesta mucho el tema de la motricidad, y sin embargo, bordo, pinto, puedo coser, tengo mis días malos que los dejo pasar y no hago nada, pero trato de sobrellevarlo. Entonces, yo creo que todos podemos buscar ese lado positivo y volcarlo en algo. Y Jessy también, ¿no? Porque, bueno, uno creería que ante una situación tan tremenda como es perder las piernas y ha cambiado también su vida hasta convertirse en modelo, ¿no? Mira, ella está en la liga de jugadoras de básquet en silla de ruedas, juega muy bien, yo he visto videos, aparte ayuda en un merendero a Don Orem, y bueno, ahora es modelo, y también trabaja, ella hace cosas, artesanías, cocina, sale a la calle, vende lo que hace, o sea, es divina, tiene mucha voluntad. Y ella me dice, yo quiero trabajar, no quiero que me regalen las cosas. Y bueno, y uno viene también de chico medio castigado con un montón de cosas y vos la entendés. Entonces, hay que ayudarla, o sea, hay que darle una mano, hay que hacerla conocer, como mucho otra gente. Y también lo que tiene que ver con la moda y la inclusión. En una sociedad donde estamos las mujeres, los hombres, bueno, la sociedad entera, ¿no? Fijándose sobre los estándares de belleza, los estereotipos que tenés que pesar, un cierto, que la ley de talles, que incluso se sigue pidiendo, ¿no? Porque, digamos, vos originás una inclusión, ¿no? En tus modas. Sí, porque, a ver, no tendría que hacer falta decir la palabra inclusión, porque somos todos, o sea, todos somos iguales. Yo puedo adaptar una remera al talle que vos te haga falta porque vos querés que no se te vea la pancita, por ejemplo. O un short, lo puedo usar ella, lo puedo usar yo. Van a ver en la campaña eso, que hay ropa que tengo puesta yo y otra modelo, una modelo de una agencia, y la tiene Jessy también. Entonces, todos podemos lucir igual. El tema es la actitud, la actitud social, no decir discapacidad, ¿no? No tenemos discapacidad, tenemos capacidades diferentes. Eso es lo que hace la diferencia, pero después todos podemos vestirnos de la misma manera o trabajar en el mismo lugar. Y hablando un poco de tus diseños, contame un poco ya lo que es la técnica que utilizas. Mirá, es lo que me surge. Son diseños únicos, o sea, yo hago un apoyero, un vestido, o intervengo en una campera y no la va a tener otro. Son únicos. La idea es esa, que también te destaques, o sea, vos que no te destaques porque te falta un brazo, sino porque llevas una campera que digan, ¡guau! Mirá esa campera y no la vi en otro lado. No, porque es mía, es única. Eso me encanta, o sea, porque te hace único en todo, en lo que tenés puesto, en tu manera de pensar, es transmitir ese mensaje. ¿Dónde podemos ver tus diseños? Tengo un Instagram, que bueno, ahora modifiqué el nombre, lo pueden encontrar como Bohem by Noe, o si no, Noelia González Diseños. O sea, va a aparecer de cualquier manera. Y también, si no, aquí en el local de Froli Beltrán. En el local de Froli Beltrán, calle Moreno 323. Y en Facebook, Noelia González by Bohemia. ¡Gracias! ¡Gracias!